Presidenta, el pintor, médico y luchador antifascista italiano, Carlo Levi, decía que el futuro tiene el corazón antiguo, para así nunca olvidar a quienes estuvieron antes que nosotros. A mí no se me olvida quienes lucharon por la democracia cuando la dictadura asesinaba a la gente que pensaba como nosotros. No se me olvida, en una situación constituyente de Chile, a quienes lucharon para impedir que todo aquello que un sector minoritario de nuestro país creía fuera impuesto a sangre y fuego constitucionalmente para siempre. Por eso, a nosotros y nosotras hoy día no se nos olvida la exdiputada Laura Rodríguez. El 18 de julio de 1992, a los 35 años, edad promedio del comité político que actualmente rige los destinos de este país, una enfermedad nos dejó sin la diputada Laura Rodríguez. No la pude conocer, pero fue la primera diputada del Partido Humanista en cuya formación participó a mediados de los años 80, y partido del cual fue presidenta a los 32 años. El Partido Humanista, para quienes no lo recuerdan porque no estábamos ahí, fue el primero en inscribirse en los registros electorales legalmente, en un escenario de legítima desconfianza frente a un régimen dictatorial en un momento de represión, de antipolítica. Fue en ese tiempo en que asomó una pandilla de jóvenes extravagantes que decían fuerza, paz y alegría como idea fundamental de la política. Estos jóvenes extravagantes inscribieron un partido político y que con Laura Rodríguez tuvieron a su primera diputada, la primera diputada humanista del mundo. Hoy ese legado inicial lo representa con fuerza el movimiento Acción Humanista en esta Cámara. Como recordaba, hubo mucha gente que construyó para que hoy los parámetros de la discusión sean diferentes y sean finalmente más democráticos. Es emocionante ver que estamos en medio de un proceso constituyente luego de que Laura Rodríguez se opuso con valentía a la dictadura. Fue activa en el comando de mujeres por el no justo cuando hablamos de la paridad. O luchó por el abarto en tres causales, que hoy día es ley y sigue siendo discutida en el proceso constituyente. Lucha que dio fuerza y de manera pionera Laura Rodríguez, así como lo hizo también con el medio ambiente y con las organizaciones que defienden los derechos de pacientes con enfermedades relacionadas con el VIH. Que en esos años se trataba de una manera mucho más injusta que hoy. Trabajó también con organizaciones relacionadas, dándole al ejercicio parlamentario una situación de conexión con el mundo social que pujaba por los cambios. La lucha de Laura Rodríguez no fue en vano. De ello no nos cabe duda. Su rol en la dictadura y su arraigo territorial la llevó a ser elegida en 1989 para la primera Cámara de Diputados por la Reina Peñalolén, comunas que hoy día representa con valor nuestro incombustible compañero y amigo Tomás Hirsch, digno legatario de la causa de Laura Rodríguez, quien fuera elegida para el Congreso en democracia luego de la larga noche de la dictadura que rompió una tradición de 150 años de funcionamiento ininterrumpido de este Parlamento. Y aquí viene lo importante, porque tenemos que reconocer a quienes fueron parteolas de las causas que tenemos hoy día. En su labor parlamentaria luchó por la ley de divorcio, por la ley de filiación, a favor de las trabajadoras de casa particular, por modificar el servicio militar obligatorio. Hoy esos sueños se han transformado, la mayoría, en leyes de la República, a pesar del constante rechazo de algunos sectores. Hay cosas que hoy se han evidenciado de manera transversal, pero que personas como Laura Rodríguez evidenciaron con mucha anticipación, significándole costos personales. En julio de 1990 se enfrentó a alguno de sus colegas, haciendo notar una frase que es muy importante. Cuando un hombre era enérgico en una discusión, era claro para representar sus ideas, pero si una mujer era enérgica, era desubicada para plantear sus ideas. Sin duda, sus reflexiones estaban inspiradas en los valores humanistas que la acompañaron, que entiende la política de manera profundamente colectiva, acompañada de valores y principios que buscan humanizar la tierra, como lo quiso Silo, el fundador de su movimiento. Desde la no violencia activa, buscando la apertura social al ser humano. Es fuerte ver en Chile hoy y hablar de Laura Rodríguez. Si bien la lucha no ha concluido, en personas como Laura encontramos luz. Nuestra generación debe comprender que no partimos de cero, que en la política transformadora no partió el 2006 ni el 2006 con la generación del 80, que gente como Laura Rodríguez construyó para que otros hombres y mujeres tomemos hoy día esa aposta. ¿El futuro tiene el corazón antiguo, presidenta? Claro que el futuro tiene el corazón antiguo. Cuando en el presente vivimos en Laura Rodríguez. Solo como a modo anecdótico y para graficar cuán relevante es reconocer las postas, en su primer periodo como diputado del actual presidente de la República, Gabriel Boric, lo primero que dijo cuando entró al Congreso en su primera declaración como diputado fue pararse desde el legado de Laura Rodríguez, cuando entró diciendo que su labor sería de cara al pueblo y de espaldas al Parlamento. Y así, las ideas de Laura Rodríguez siguen presentes en las luchas de nuevas generaciones que no miran el pasado con desprecio, sino que se entienden como la continuación de una obra porque sabemos que estamos todos los días y para siempre en hombros de gigantes. Muchas gracias, presidente.